Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía presentó a dos personas por su presunta responsabilidad en el hurto de una motocicleta. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en el municipio de Aguachica, Cesar, donde los hoy asegurados, de manera violenta, despojaron a la víctima del vehículo. Cuando huían con la moto, fueron capturados por la policía. Los asegurados son Anderson Ariel Ortiz Roballo y John Aiker Alfonso Rey Moreno, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.